Tengo las manos vacías de seguir, hembra y no recoge, pero yo sé que algún día en mi arma la pa' encontraré Pero yo sé que algún día en mi arma la pa' encontraré ¿Qué más me puedes pedirme si yo todo me le he dado? Y ahora ya no tengo nada, ya mi fuente se hace cajón ¡Oh! ¡Oh! Ya no me vas a engañar Con esa mirada dulce, pidiendo amor y tenura Que me llevo hasta la locura Pensamiento Tráeme los buenos recuerdos de aquellos que se perdieron Pero ya nunca podrás borrarse y aunque sople fuerte el viento Ya nunca podrás borrarse y aunque sople fuerte el viento Yo sé que es inútil volver a insistir Nuestro amor es un imposible y el destino quiso que fuera así Solo ven que al soñar y llorar 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 No, 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 no